de angustia provocado por estrés. Tú sabes que él es muy sensible, él estuvo desde las 2 de la tarde hasta eso de las 4 o 5 de la tarde en un centro asistencial porque comenzó con problemas ayer y hoy día su familia al verlo tan mal lo llevaron de urgencias porque no podía respirar. Yo hablé con él y la sensación era como que tuviera un elefante sentado en el pecho. Bueno, me imagino que las personas que no conocen a Luchito las personas que no conocen a Luchito nos saben que él es muy sensible. Además Luchito tiene una historia de vida que es muy potente y todas estas cosas le afectan profundamente porque para que ustedes sepan la gente que trabaja en televisión no todos tienen la vida resuelta. Nosotros trabajamos y nos sacamos la cresta para poder tener lo que tenemos y en el caso de Luchito él no cuenta como con algún otro tipo de resorte económico. Entonces para él sí es una preocupación el saber cómo se va a alimentar, el saber cómo va a pagar contribuciones, el saber cómo va a mantener una casa, el saber cómo va a mantener a Candy es una realidad. Por eso es que la gente a lo mejor dirá ¿por qué esa angustia tanto si todos hemos perdido el trabajo? Me imagino que como a él y a muchos chilenos también les pasa que cuando pierden el trabajo es muy complejo porque las cuentas continúan. La luz, el agua, el teléfono, la comida, la Candy, llevar al veterinario la Candy y eso le provocó un cuadro de angustia muy complejo.